La temporada de Navidad dinamiza la economía local de la mayoría de negocios de la localidad y el Centro Comercial Plaza 15 de Mayo esta vez regresa con premios especiales. Con los 150 comerciantes que estamos activos aquí dentro, los arrendatarios nos hemos puesto de acuerdo para hacer esta rifa, incentivando a nuestros clientes que vengan acá al Centro Comercial, que estamos haciendo unas bonitas rifas en el Centro Comercial 15 de Mayo. Como se ha hecho una tradición en este Centro Comercial, año tras año incentiva a los clientes con la rifa navideña de importantes electrodomésticos. Está muy relevante para un Centro Comercial, estamos con un juego de sala, estamos con una refrigeradora y un plasma de 40 pulgadas y una licuadora. La ciudadanía que acuda al 15 de Mayo puede adquirir una variedad de productos con descuentos especiales y el horario de atención por la Navidad y fin de año es de 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Aquí lo que tenemos es variedad de todo un poco hay, entonces hay lencería, hay bisutería, también cuento con un centro de belleza que es un gabinete que puede venir y hacerse pedicure, manicure, también tenemos lo que es calzado, hay lo que es bolsos, carteras, ropa para todas las edades, para que se pongan a la moda y a veces especulan que los precios son muy altos, pero en realidad no es así. Hemos puesto la modalidad, por la compra de 50 dólares el boleto es gratis, se le entrega el boleto gratis y si algún cliente o alguna persona quiere adquirirlo cuesta un dólar. Si usted desea brindarle un regalo navideño, no busque más, vaya directamente al Centro Comercial Plaza 15 de Mayo que tiene de todo como embotica. Los precios muy económicos, hemos tratado de hacer lo mejor posible, nosotros también invertir, igual a los proveedores pedir que por favor no se nos suba para nosotros tampoco subir a nuestra clientela, estamos con unos precios módicos, con esos precios, queremos botar la casa por la ventana, que este año sea la trayectoria que venga toda nuestra clientela acá al Centro Comercial. Con cámaras de Cristian Gutiérrez, reportó Víctor Hugo Poma para Guaranda TV, Canal 25.